Hemos tenido y tenemos en la... y esto no es ni siquiera una advertencia, es un comentario. Muchos llamados, mensajes de trabajadoras de casas particulares presentando algún grado de queja sobre su obra social. Que tiene una metodología bastante burocrática y lenta. Es decir, que para pedir el turno, para pedir las recetas, tienen que ir a un mail para Buenos Aires, de Buenos Aires, volver y todo ese tipo de cosas. Uno por ahí puede entender, puede entender que obviamente no esté tal vez de alguna manera delegado en Córdoba, porque bueno, es una... Si se quiere un sindicato muy chico o de los más chicos, porque bueno, la gran cantidad de trabajadoras de casas particulares no está declarada en un acto ilegal cometido por sus empleadores. Eso es cierto. Ahora una cosa no quita la otra, porque las empleadas que están activas en blanco hacen un aporte que comparten con el empleador, para tener una obra social que los asista. Ese tema, estas quejas, nos ha llevado a buscar algunas cosas y a charlar y encontramos un caso muy delicado, que esto va para todas las obras sociales también, pero en particular para esta, porque ocurrió en esta. Una chica trabajadora fue testeada porque se sentía mal, bueno, la llevaron a una clínica y el médico, un especialista, la llevó el propio patrón, para decirlo, empleador, para decirlo de esa manera, porque bueno, demoraba un poco el trámite de que la autorización, que no, la llevó a verla, a que la viera una especialista, muy renombrado y muy importante de Córdoba. El especialista dijo acá, hay que operar rápidamente porque es un tumor cerebral. Tengo yo el dato, pero bueno, es demasiado técnico. Que tenía que realizarse dos prácticas altamente especializadas para garantizar no lesionar el cerebro. Usted sabe lo que es extraer un tumor del cerebro sin lesionar el resto del cerebro. Acá en Córdoba hay un médico y un aparato que lo hace. Un médico y un aparato. Nosotros le hicimos la nota no hace mucho. Bueno, esta chica a través de sus familiares comenzó a hacer los trámites. Fue un día, miren, tengo esta situación, mandan a Buenos Aires, va, viene, y la operación era urgente. Y las clínicas de esa obra social no tienen este tratamiento, no lo hacen este tratamiento. El médico que lo hace, sí, es un médico que está adscripto a la obra social, pero lo hace en otro lugar. Lo hace en otra clínica. Bueno, todo eso terminó, hay un acta notarial, obviamente, que certifica lo que yo digo. Todo eso terminó con que el empleador decidió por su propio medio llevarla a que sea operada en otra institución. En la institución, donde está ese elemento técnico, que es casi el único en el país que le permite extraer algún tipo de tumor, no es para todos, sin lesionar el cerebro porque tiene una altísima precisión. Bueno, termino operándola por cuenta del empleador. Se hizo cargo el empleador. Entonces la pregunta es, la obra social, ¿qué dice frente a eso? ¿Cuál es el pensamiento? Ah, bueno, si no lo atienden dentro de dos clínicas, que se muera. Sería más o menos la conclusión. Ah, no, como yo tengo convenio con dos clínicas, esta paciente mía no va a tener acceso a eso. Bueno, me parece que no debe ser así. Sí, por suerte, la señora se salvó, está bien, se recuperó rapidísimo, no ha tenido lesiones y está fantástico. Pero lo que hay que resolver es esa cuestión del medio. ¿Cómo puede ser que por una cuestión burocrática, primero, no hay que esperar que vaya el mail, que vuelva el mail, que vuelva la receta, que vuelva la cosa, todo a Buenos Aires. Y acá no se puede solucionar eso. Y se lo digo con buena onda porque nosotros somos, de alguna manera, partidarios de que las trabajadoras de casa tengan mejores sueldos, mejores condiciones y que sean respetadas por sus empleadores. Eso lo hemos hecho durante toda la vida. Porque consideramos que es un trabajo muy necesario para la familia y prácticamente son parte de la familia. Y quien así no lo entiende, bueno, por ahí es un poco desalmado. Porque personas que comparten tus cosas, tu vida, tu casa, te cuidan tus hijos, forman parte de tu familia, forman parte de tu vida y deben ser respetadas por eso. Bueno, quiero decir esto, que me siento con autoridad para trasladarle un poco de una crítica para que el sindicato corrija estas cosas. Y todas las obras sociales también las corrijan. Traten de humanizar un poco la cosa. No es solamente una cuota y un número. No, hay una persona, hay hijos, hay una vida, hay dolor, hay de todo detrás de eso. Y se lo digo también a las grandes obras sociales, ¿no? Que no es solamente una cuota. Hay unas que cobran cuotas, pero espantosamente caras. Y también ahí sos tratado como un número. Bueno, no se trata, hay que ponerle un poco de... Yo entiendo los negocios, me gustan los negocios, también me gusta ganar plata, todo bárbaro, pero un poquito de una concepción humanista de la cosa, tiene que estar sobre todo en estas cuestiones que son muy sensibles, que tienen que ver con la salud. Traje este comentario porque está claro que no es el único caso, lo tenemos documentado, no es el único caso que ha ocurrido. Parece ser que ahí habría que ajustar algunas cositas. Así que bueno, a tenerlo en cuenta, la gente del sindicato, nosotros le hemos invitado siempre a pasar sus cosas y estaremos siempre de ese lado. Pero hay que corregir y hay que trabajar fuertemente para corregir estas cosas. Si es un poco más caro, seguramente el empleador, el aporte, seguramente el empleador y la trabajadora estarán dispuestos a poner un poquito más con tal de que el servicio sea eficiente. ¿Por qué? Porque se trata de la salud. Bueno, dicho esto, pasamos a otro tema.